¿Quién es el jugador favorito de Fernando Gago en el rebaño sagrado? Se trata de un jugador que lo vemos por la cantidad de minutos que tiene, por la cantidad de apariciones, por cómo se refiere el técnico a él, y sobre todo por lo que puede encontrar dentro de la cancha. Variables, circunstancias de juego, situaciones en las que lo pone a prueba, y lo pone a prueba pero sobre todo le resuelve. Este jugador, ya lo hemos hablado, lo pone por encima de otros, valora el esfuerzo, y sobre todo entendiendo que es una posición sobrepoblada, el técnico decide ponerlo en los momentos más difíciles para Guadalajara, como fue el encuentro del día de ayer ante el conjunto de los Tuzos de Pachuca. ¿Cómo están? Yo soy José María Garrido, yo soy Chema Garrido, y les agradezco que estén con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro, donde todos los días de la semana tenemos y compartimos con muchísimo gusto de noticias de las chivas para ustedes. Les invito a que se queden hasta el final de este video, reiterarles como siempre la invitación, el canal de WhatsApp está abierto, ahí se pueden sumar, y todos los días de la semana, todos los videos que aquí publicamos se los comparto por esa vía. También agradecerles enormemente, gracias a los que se suscriben a este canal, gracias a los que nos dejan sus likes, sus comentarios, a los que comparten este contenido también a través de esta vía, así que les invito a que se queden hasta el final. Vamos a hablar del jugador favorito de Fernando Gago en el rebaño sagrado. Hay uno que le puede gustar a ustedes como aficionado, pero ¿cuál es el que le gusta más al técnico? Y lo vemos claramente en todos los partidos o en una gran cantidad de encuentros. Quédense hasta el final, hablaremos de este tema, por supuesto, y vamos a escuchar al técnico Fernando Gago. Quédense hasta el final, bienvenidos. No olvidar, como siempre, amigos, que aquí en Fútbol con Cerebro, encuentras todos los días de la semana las últimas noticias chivas. Los noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro. ¿Quién es el jugador favorito del técnico Fernando Gago? Por la sobrepoblación que hay en una posición como es la de centro delantero, entendemos que Javier Hernández es un referente de ataque, tiene que jugar. Ya marcó su primer gol y ha hecho las cosas regularmente bien, entendiendo, por supuesto, que sigue en un proceso de adaptación al tema de cancha y que está teniendo los minutos y el tiempo suficiente para reencontrarse con la mejor versión, perdón, del propio Javier Hernández, que todavía no está cerca. Todavía no está cerca la mejor versión de Chicharito. Lo mejor de Chicharito lo vamos a empezar a ver, creo yo, con una pretemporada bien hecha a partir del próximo torneo. Ricardo Marín es el favorito del técnico del Guadalajara, Fernando Gago, por distintos factores. Porque puede atraer marcas, porque hace movimientos, porque recupera, porque regresa para presionar y porque ayuda a construir juego, porque no es egoísta, porque ayuda a servir y apoya también, por supuesto, para que Guadalajara pueda construir juego. ¿Qué opina Fernando Gago de Ricardo Marín? Escuchemos. Creo que hoy el partido fue muy bueno, los primeros 10 minutos, los primeros 10 minutos del primer tiempo no estábamos en partido, tuvimos 3 o 4 situaciones que los chicos se rebalaron, que teníamos pérdidas innecesarias, y con el correr de los minutos empezamos a encontrar los espacios que habíamos planteado que íbamos a encontrar. A partir de eso empezamos a generar el juego, empezamos a tener el control del partido, que creo que era lo primordial, porque sabíamos que era un equipo muy difícil, un equipo que se hace muy fuerte en su estadio, y a partir de eso buscar determinaciones de juego para encontrar esa función. Y el partido de Ricardo fue muy bueno, tuvo muchas situaciones donde lo utilizábamos a él para generar espacios, y la verdad que hizo un partido muy completo. El punto de vista del director técnico. Me parece que es importante destacar que si bien Ricardo Marín hoy por hoy, en 8 partidos, tiene 2 goles contabilizados, yo en cierta medida, en cierta medida, le daría un poco el gol conseguido contra Pachuca, porque él participa de la jugada. A ver, el servicio es del asmoso por derecha, pero el que aparece ahí para generar el desconcierto y el choque entre los elementos de Pachuca, entre el defensa y el guardameta que chocan, es el propio Marín, es el que va a buscar la pelota, es el que busca el remate, ya después el otro defensa no logra sacar la pelota, y el balón se va hasta el fondo. Pero ante esta situación, ya lo escuchábamos a Fernando Gago, cómo ayuda, cómo colabora y cómo genera, ayuda a construir. ¿Cómo han estado los números de Ricardo Marín? 12 juegos jugados, 8 de ellos como titular. Es el delantero con más titularidades en el campo de juego. 8 juegos como titular. Chicharito, en cambio, tiene 5 juegos jugados, 3 como titular. Nos queda claro, ¿no? Ya desde ahí. Ya desde ahí, en esa parte. 745 minutos jugados. Dos tarjetas amarillas. En un análisis un poco más profundo a los números y lo que ha generado Ricardo Marín, quien ha sido muy criticado desde su regreso, o desde su regreso a la Liga MX, después de su paso por Atlético Celaya en Liga de Expansión MX. Ahora veremos y estamos viendo una cara de un Marín, creo yo, como un delantero más completo, donde pareciera la prioridad no necesariamente es el gol, sino ayudar a construirlo. Dos goles, decíamos, un gol de pie fuera del área, seis tiros a gol a destino, un gol de pie dentro del área, 18 balones ganados en área rival, el mejor, en esto colabora mucho, cabeceos en área rival, 10 segundo lugar en el equipo, cuatro pases filtrados, una falta recibida que genera penal, y un mano a mano exitoso ofensivo que terminó en gol. Los números respaldan a Fernando Gago para creer que este delantero es el que, sin ser el que más anota, es el más completo dentro del equipo. Por eso, insisto, que la confianza que le ha dado el técnico a este delantero, se nota, se refleja, y lo podemos ver en cada uno de los partidos. Si no está Chicharito a tope, el que debe jugar es Ricardo Marín. Esto, por supuesto, estamos hablando desde la parte subjetiva, porque también muchos preguntan, ¿qué pasa con José Juan Macías? No le está dando el técnico las oportunidades, por esta misma parte, porque encuentra un delantero más completo en Marín. Macías tuvo su momento, tuvo su oportunidad, tres primeros partidos, no pasó nada con él, a la banca, recaída a recuperarse. Se recupera, no ha tenido su lugar. Es como el caso del Pocho Guzmán. Sí, podrá ser el líder de goleo del equipo, pero su participación dentro del campo es nula. Sale del campo, el equipo encuentra un nivel y no ha podido recuperar su espacio, su sitio dentro de los once. Solo hay once lugares para elegir. Entonces, así, el técnico tiene que elegir a los que él mejor encuentra y considera dentro del campo. Y me parece que en ese nivel está. Gracias, como siempre, amigos, a todos por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro, donde todos los días de la semana les tengo noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, las noticias de chivas recientes, todo el acontecer del rebaño sagrado aquí en este canal. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un fuerte abrazo, desearles que pasen un excelente domingo y que disfruten mucho de su inicio de semana. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!